Soy Nora de Cortiña, pertenezco a los barrios de Plaza de Mayo, niña fundadora. Tuvimos dos noticias, una alentadora, donde una joven recuperó su propia identidad gracias a la lucha de abuelas y del pueblo, y al mismo tiempo el gran disgusto y el rechazo a que un genocida de Checolás le hayan dado la prisión domiciliaria. Una persona que está imputada de crímenes atroces y que tiene perpetua, no puede estar en su casa tan cómodamente, y si en todo caso quisiera estar en Mar del Plata, hay una cárcel, Batán, donde estaría bien ubicado en el lugar que le correspondería. Recurriremos a algún juzgado para reclamar desde los organismos de derechos humanos para que se tomen las medidas pertinentes.